El rey está prendado de tu belleza Te quiere y te ama Y por eso nos regala este bello evangelio de San Mateo en el capítulo 19 de los versos 13 a 15 En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí Porque de los que son como ellos es el reino de los cielos Después les impuso las manos y continuó su camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¿Qué pensará Jesús hoy? Cuando después de muchos siglos de servicio a la niñez en la iglesia Hoy los estamos irrespetando Hoy los tenemos tirados a la inmoralidad, a la violencia Hoy hay trata de niños, robo de niños Hoy desde el vientre materno se descuartizan Hoy hasta para los niños se está pensando en eutanasia Hoy hay irrespeto porque hay abandono de los niños ¿Qué pensará Jesús cuando Él dice entonces No impidan que se acerquen a mí Porque ellos son la semejanza del reino de los cielos? Gracias a Dios van apareciendo los derechos de los niños Gracias a Dios nos tenemos que despertar Para no irrespetar más la niñez Para seguir otra vez evangelizando la niñez Para que la iglesia y todo cristiano Sea siempre un respetuoso del niño, de la niña Del adolescente Y vaya ayudando para que vaya creciendo siempre En este amor infinito del Señor Y sean como flores lozanas Regaladas para el mundo Porque vienen cargadas y creciendo De amor, de lozanía, de entusiasmo Señor Que nunca más volvamos a irrespetar la niñez Por el contrario Volvamos otra vez a cuidarla A amarla, a orientarla Ayúdanos Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén